¿Qué quieres parar? ¡Oh, no! ¡En la cabeza! ¡Que la ha caído en la cabeza, Black! Bienvenidos a Skin Club, compañeros. Página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins. Consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños. Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que tengan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club. Skin geniales para todos. Se ha encontrado una partida para vosotros, pero Poker no ha podido aceptarla. Se ha encontrado una partida para vosotros, pero Black no ha podido aceptarla. Esto es la hostia, me he hecho... ¡BARBOS! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Volvemos el día de hoy con partidas de dos contra dos y, además, invitado especial que hace que no juego con él el mismo tiempo que llevo esperando al niño. Nueve meses. ¿No será hasta un embarazo, Black? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué es la contra Hi-Fi? ¿Me has escuchado? Claro que te he escuchado. ¡Ay! Que te has llevado los cascos inalámbricos. O sea, ¿todo lo que he dicho lo has oído? Ah, no, 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 no. Ah, digo, tendrá algo que defenderse. Pues ya está. Vamos a ver a Black como come mientras nos echamos una partida de dos para dos. ¿Ario, ready, perro? Estoy listísimo. Venga. Mapas. Hemos elegido Inferno, Overpass, Nuke y Sword Dust. Sword Dust, yo lo odio. Le he dado, digo, algún mapilla. Me ha dicho, Nuke y Sword Dust me gusten. Inferno, Overpass, los míos favoritos ya lo sabéis. Iniciamos la partida y hoy se enfrentan por primera vez y no en equipos enemigos, sino de la mano integrantes de Hi-Fi y Tindor Amion. Vamos a ver quién es mejor. ¡Let's go! Pues chavales, esto es una partida de dos contra dos para calentar. Porque lo que vais a ver en breves en el canal tiene que ver con un opening de cajas de póker contra Black abriendo cajas y además el que mejores cosas saque no solo se lleva, las cosas buenas que se sacan que es que además se queda con parte del inventario del otro. ¡Qué nervios, Black! ¡Qué nervios! Bueno, mira qué cuchillito tengo, ¡Blackerini! Pero bueno, ¿y ese cuchillito cuál va a ser el mío? La idea es que sea mío. A ver, saca el cuchillo tú. Claro, tú ese no... Ese no te la ha puesto. Ese no... No hay ganas. Este ha subido una barbaridad encima con mi flan. Me parece que... O sea, con un flan normal este cuchillo está a 3.500. Entonces imagínate con el mío. ¿Cuánto cuesta? Te puedo proponer la máxima locura, ¿eh? ¿De qué? Pues que el día que tú quieras nos jugamos el M9 Bayonetta. El mío verde. El M9... O sea, es el problema. Dime. Que a este cuchillo le tengo mucho aprecio. Ya. Si fuera otro, vale. Pero este tío es que... El problema es que este cuchillo llevo con él años. Pero una rara de años. No, esas son las cosas. Y yo te entiendo que no lo quieras perder. Es completamente normal. A mí pierdo el M9... Estás diciendo públicamente que te juegas a un 1 vs 1. ¿Tu cuchillo? ¿1 vs 1 qué es? AK, AWP. No, no. Yo si hago algo sería suerte, no habilidad. Ahí es donde tengo las de perder. Totalmente. Yo puedo ser... ¡Has visto los de High Five! Yo puedo ser el mejor metemochas del mundo o puedo ser la mayor mierda. Eléctrico. Pero, ¿has visto esa P2000 que puede tener un rombo en medio? Un trébol. No, el trébol, sí. O sea, es que tengo una... Bueno, según la habré metido uno, great. No sé utilizar esta mierda. Joder. Tres balas. Bueno. Joder. En serio, tío. Así son los de Grindor Amiens, ¿no? ¿Cuánto le ha... 94 y 5, tío? No, no. No me ha dado la P2000, tío. Qué pena, bro. Te la he puesto para el vídeo. Ha habido unas cuantas... Unas buenas batallas, ¿eh? Ha habido carencia... Voy a hacer eco. Sé que no debería o te vas a comprar. Te voy a comprar. La ronda 2 siempre me mola Si la he palmao, tío, no me he pillo nada Y a la siguiente voy con el M4 Venga, la vamos a meter También la ronda Un eléctrico, uno main Un eléctrico, uno main, ¿vale? De eléctrico ya me ha puesto un poco fino Este ya está Queda eléctrico, ¿eh? Cuidado con todo el humo No nos habrá hecho el lío Vale, me ayudas, hola ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ves? Y puedes hacerse fuerza Vale, nice ¿Galil, la quieres? No Pues nada, compramos Venga, vamos, braquerini, lo tenemos hecho, bro Lo tenemos Voy a tirar el boli a main y poco más Ok, pica pajaritos con flens ¿Tú crees que vas a ganar el reto de las cajas? O sea, los dos No, no creo que vaya a ganar Y una cosa O sea, si a uno Nadie fuera, ¿eh? No, no hemos puesto todavía las normas O sea, va a ser un poquito Vale, el de main está 33 menos Si a uno le toca un cuchillo ¿Le damos como ganador automático o no? Hombre, tendrá que tener otra opción de... Yo que tú me iba por conectar hacia... Eso es ¿Tú cómo lo ves? Yo le daría la opción de poder sacar cuchillo también, ¿no? O sea, que tú seguirías, vale Sí, por supuesto Pues me la voy a jugar, ¿eh? A avanzar por aquí Qué susto ¿Estás nervoso? Sí, muchísimo Además que vengo más frío que la hostia Vale, menuda si estás a trasecha, poco se habla, ¿eh? Joder Lo has oído Déjalo que plante Ya está ¡Muy buena! Qué suerte he tenido, ¿eh? Te lo digo No, bien leída Toda esta mujer de otro rato Estabas haciendo oída Good job Te puedo dropear, tío Toma Suerte ¿Qué te pasa con la Galiz? La odio La odio De verdad O sea, es un arma que no... No me da ningún tipo de confianza, tío Ninguno Vete pajaritos con flash Pica afuera Confía Llevan tres rondas sin haber ido Voy a meter un fuego para rayarles aquí Y ya está Flash main Aquí no hay ni Peter Poker Tú dije L, tienes poco futuro Ya ves Hostia, ya estás Vale Uno train azul a la derecha Vale Vale, uno te avanza por Olof, ¿eh? Va reventado, 62 en tres Pega a la izquierda ¿Lo ves? Vale, le he visto Sí Muy buena Muy buena ¿Has matado al del fondo sin querer? No, quería matar primero al del fondo Vale, vale Good job O sea, qué paciencia Qué tranquilidad No me toquen los huevos No, 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 no Es mi vídeo Dropeame uno BB Hijo de puta Venga, vamos Muy buena, ¿eh? Con calma No llevaba arma, ¿eh? El primero que tenías tú al lado Vale, ha cruzado Ese no lo he podido pillar Lo tienes cerca, ¿eh? A la izquierda A la izquierda ha cruzado ya Hostias Ha metido una chola Tiene que cruzar Que cabrón Vas a flipar Cerdo What? No sé a dónde estás, ¿eh? Increíble O sea, increíble, tú De verdad Madre mía Hemos jugado al corre-corre Que te pillo Hostión en la cara Compra fuerte Cómprate tu M4 Pillo yo solo info desde el conector Y si podemos hasta dejarles que planten Guay Hostia, la M4 es muy bonita, ¿eh? Sabes que me he caído también el primer día, tío Y la vendí por 180 pavos en algo desgastado Ay, ahora estaba a 30, creo 50 ayer Una salta a Olof Una avanza Uno main Uno Olof, ¿vale? Avanzado ¿Habrá cruzado un tren verde? Ha pasado O sea, creo que está entre trenes el pibe Lleva tiro, lleva tiro Lleva tiro tren verde Tienes los dos Otro fondo izquierda Yo esta armando la se utiliza Ay Es lo malo que tengo que Vale, vale He puesto las armas de tapa del vídeo Ah, si me quieres dropear M4 Yo encantado, ¿eh? También te lo digo Vale, te la dropeo luego Si tú tienes la La call de toda la vida Pues diga el chal, ¿eh? Vamos después a la última con todo Venga A ver, lo chido serían 5-3 Las cosas como son Bueno, lo chido incluso habría sido un 6-2 de puta madre Y vas cómodo a terror Sí, pero bueno Si no el vídeo no llega a los 10 minutos Hay que alargar Ya ves Hay uno en main Sigue en main Está con una OVP Espérate, espérate Voy a intentar ese mal de por arriba Toma He explicado Otro Lleva tiro, lleva tiro Te pique a 67 en 1 Si quieres parar Oh, no En la cabeza Y yo Que la ha caído en la cabeza, Black No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pero ya, a ver Lo querías puto Chapar del tirón Como una puta seta What the fuck Yo te digo una cosa Como nos metan Como nos metan el 8-8 Con esta Yo te corto el cuello Buena broma Me asustaste I can't fucking me defeat Uno ya ha salido He metido piña, eh Tienen que ir tocaos Creo que uno está salido ya No sé si de rojo De dónde Pero uno ha salido, creo Hostia, que tap Joder, chaval Bueno, vas a jugar en serio ya Uff Vaya tortón, eh Vaya tortón El que me acaba de pegar Ribo No sé si lo hubieras matado, eh Con clic izquierdo ¿Cuánto quita? No, clic izquierdo le he dado Ah No jodas Le he dado Claro Le tenía que haber dado clic derecho Lo que pasa es que Por la distancia decía Pues no sé si llego 67 le he dado Hombre, que también tengo una cosa Le podías haber dado Un tiro de Un tirito de Deagle también, ¿sabes? Que lo tenías ahí parado No, no, o sea Seamos sinceros Podría haber hecho muchas cosas bien Y el partido Yo creo que era puta peor Hombre Por lo menos el momento quedará hasta la historia 6-3 Bueno Yo te voy a empezar a jugar Venga Vamos los dos eléctrico fuerte Vale Te plaseo dos, ¿vale? Ok Hay fuego Uno al fondo No he visto Hostia, que piña más perfecta, bro Me está esperando Bueno Otro medio Ahí estaba Sí Arriba Tren verde arriba Lo has visto Vale Vale Buena Joder Macho De verdad He dicho ¡Me pongo! ¿Y qué pasa cuando me pongo? Pues que te pones Pues que te pones Cuando te pones Te pones, ¿no? Dame esa vaina Pero ponerme No, todavía Ponerme Ponerme Tienes todas las armas de la nueva operación, ¿no? Sí, pero se compro para el vídeo Dame un segundo Vale, entraré Tide a 30 de vida Ahí Muy buena Good job ¿Puedes irme la devuelves? No ¿Te imaginas? No Grache, Miele La primera vez que la... Mira que me ha caído en cajas Me cayó el primer día En un upgrade Y en el último Ah, vale ¿Vas por esto? Sí Vale Tengo uno cerca, creo, ¿eh? Ay, qué jodienda No puedes mirar a ver si lo ves, ¿no? Eh... Uno en stop Cerca no le veo A no ser que esté dentro No está, ¿eh? ¿Por qué? Qué suerte Dentro estaba Eh, lo he visto fondo Fondo del todo en CT Se puede plantar Ah, vale Ahora, cúbreme Te cubro eso Y conector No, cuestión de hacer tiempo, ¿eh? Este tío No le he visto Eh... Ahí Te flaseo y entra Te flaseo, ¿vale? Va Hostia Pues menos mal que ha fallado todo, ¿eh? ¿Estaba flaseado? No También como estaba disparando No llevaba manos en la cara Pero vamos La asistencia atrás, llevó Vale, 6-6 Bueno Remando Good job 8-1-8-8-1-8 Adiós Para ser el número de... Sí, sí 11-8-11 Repito la misma, Black En eléctrico, tú En eléctrico, según sales, ¿vale? Vale, hay que entrar, ¿eh? ¡Oh! Hostia Vaya tap, por Dios Siempre arriba Oye, ¿cómo llevas lo del... Lo del Dragon Ball? Que te vi algunos días jugando O sea, eres un friki de Dragon Ball Podemos decir Ah, claro Pues yo soy un puto taku de miedo Vamos Yo soy de anime full Pero full, full, full Vi un día un cacho de tu directo Y hablaras de esto De que en un principio Vale Eras un poco reacio a verlos Y de repente viste una Y es como que te eludaste a muerte Qué mala suerte No como tal En plan que... El anime siempre lo he visto de pequeño Pero me aficioné hace... Yo no sé, cinco años O algo así Y... Qué susto, Black Hostia, le da mocha ¿Le has dado? Sí ¿Le has dado mocha? Sí Tienes moly, eh A fake No me puedo creer Paniqueo 38 en 4 Hostia, aquí sí paniqueo No le había dado la mocha, ¿no? Vale Pues voy a pillar El AWP La verdad Me apetece Puedes piquear main rápido En plan conector A ver si lo pillas Si ves que no está ahí Pilla el fondo Siempre piquea el del fondo, bro Oye, es más Si quieres vender el pick de... De conector Y volarte al del fondo Lo puedes hacer No, no es el gana Por aquí No, no lo voy a acercar Ten cuidado que si te la pegan Estoy contra dos Vamos a ir a siete En eléctrico En eléctrico ya, eh Estoy a seis de vida, tú Me han tirado doble piña Voy a comerle por... Por Ivy ¿Saben que estoy? Vale, ahí tienes uno El otro tiene que estar cerca también, eh Juraría que está cerca Porque te he recibido doble ¡Vamos! Esa es Buen call out Muy buen call out Me han tirado doble piña Y he dicho What? Uf Bueno, por lo menos A pesar de todo ¿Cómo no nos vamos de rositas? Hombre, claro, tío Está bien, me gusta Yo te lo he dicho Nosotros cuando decimos Lo decimos de verdad No como los niños pequeños Pero me siguen pillando Hombre, a ver Yo te voy a decir La verdad más honesta Que te van a decir hoy Yo estaba en serio Desde el principio Pero estaba muy, muy pocho Eh, vale Uno detrás del tren rojo ¿Vale? Me activo al wallhack, eh Viene por la espalda ¿Dónde estaban? Estaba detrás del tren rojo ¿Lo quieres tú? No, no, no O sea, quiero ganar Vamos 8-7 Vale, estaba detrás del tren rojo Vale Buenísima GG Joder, macho Me ha gustado Me ha gustado mucho la partida Yo llevo un poco más Porque claro Ha habido un susto por medio ¿Sabes? Pero bueno Que está muy bien Blackerini GG wellplayed Nos vamos con una partida Más de con los cuantos petardos Un marcador hinchado Dos supreme Que cuidado Ni tan mal el ribolas que pegaban Y chavales Recordaros En descripción de este vídeo Vais a tenerlo de siempre Skin club 15% de bonos para todos Aquellos que depositéis Y el vídeo de Black Que nos vamos a grabar Un vídeo de dos contra dos Donde quizá os demos más información Del próximo vídeo Que vamos a grabar Donde está la batalla de cajas O igual nos damos más info Pero lo que sí que es Es que hay dos pa' dos Así que nos vemos chavales Adiós Chao Adiós